Porque dicen que ahí, de hecho en ese kinder, nosotros venimos bien informados de que en ese kinder era un cementerio. ¿En serio? No sé. ¡Ahhh! ¡Reicen en el barrio! ¡Se aguanta! ¿Por qué pasará eso? Esta chiquita, esa troquita. Mi abuelo tenía una troquita así, padrino. Se parece un poquito a la de las casamantasmas. Estaciona, lo pocho. ¡Ahhh! ¿Cuántos más o menos te tardan, padrino, en lavar una camioneta, un carro? La Mujeres Ilustres. ¿Por qué Mujeres Ilustres? Porque somos bien machinas y aquí hay puras mujeres. Mira, padrino, acá la Low Riders. ¿Cuánto les salió? No, me la regalaron. ¿Se quiere dar un rol o qué? La Gran Carrifa, La Gran Carrifa, en este barrio la bandita es hinchida. La Gran Carrifa, La Gran Carrifa, las manos arriba que se llega hasta la cima. La Gran Carrifa, La Gran Carrifa, en este barrio la bandita es hinchida. ¡Hola! Chidote, estamos en un video más, padrino, desde Mujeres Ilustres, en la Fome 4. ¿Conociendo este barrio ahora, padrino? Este barrio se fundó hace, creo que más de 87 años. Hay mucha gente que todavía vive y la que no vive, pues, está en pasión. Está enfrente, nada más que vamos a caminar apenas para ahí. ¿En serio? Sí. Ando regando. Oye, pochis, ¿ahora qué se siente, padrino, que ven? Hámos tú y yo aquí, padrino, ahora como en los viejos tiempos. Ah, ya sé, va, padrino. Porque el patilla se quedaba allá en su casilla, que porque hacía mucho frío y que le podía dar moquillo. Está loco. De hecho, ando un poquillo malo, pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Es que tengo esa maña de... no sé si te ha pasado. Ajá. Ah, es que no sé si te ha pasado porque no sé si tengas clima, pero... Bueno, estaba en la casa de mi tía y me acosté en el clima. La gente que no sabe qué es clima, ¿por qué? Porque yo le puse poquito en el 16. O sea, ¿tú controlas el clima? ¿Eh? Porque mucha gente que no es de Monterrey, no es... De los blancos, de los blancos. Mini split. ¿Eh? Mini split. Sí, eso. Y pues a mí se me ocurrió, haz de cuenta así, acostarme. Ahí va, pues está dando vacaciones. Me acosté así, y pues haz de cuenta que ya sin calcetines. Yo me acostó... Ay, es que me ha hecho pena, pero me acosté en puro boxer. No se vayan a querer meter a mi cuarto. Y así me acuesto, y pues me empezó a dar todo el fresco y sin calcetines y todo. Ya amanecí medio este. Y es que mi familia me dijo, poche, es que tú no eres de mini split, tú eres de abanico. De tres aspas. Sí, y el tiempo de galón. Pero, ¿tú vives aquí en la Fume? Aquí no, en la enramada. En la enramada. Sí, ma. Y este es Fume 4, ¿no? Fume 4, toda esa. Pero tiene un nombre, ¿no? La Fume 4. ¿Qué va, padrino? ¿Seguro son mecánicos? Sí, traemos. No, 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 padrino. No, no, padrino. Son mecánicos, padrino. Luego, luego se les ve. Es mecánico y güero, padrino. Padrino. No cualquiera, es un mecánico güero. ¿Ustedes son de los mecánicos chidosos o los de que se les ve la raya? De los chidos. Ah, no se ve. No, mira, porque traen cinto. ¿Cuántos los catalizadores? No, allá nomás los catalizadores con el tiburón. ¿Neta? Sí, allá con los que promociona el CEPI. Oyes, hablando de eso de los catalizadores, ¿en cuánto anda un catalizador más o menos? Eso sí no sabría decirte. Pero, es que hay uno que otro que tiene sus mañas y les quitan los catalizadores, los mecánicos. ¿Ustedes no? No. ¿Legales? No, legal. Hasta aquí, además, si quieres les tapamos la cara. No pasa nada, peínate. ¿Quién los puede ver? Nadie. Nadie. Ya está padrino, chivote. ¿Tú qué crees? Si se quedaron bien gandaña. Vamos a comprar unas tostadas. Pues chida, pero vamos empezando el video. ¿Cuántos tienen las tostadas, Doña? ¿Cuántos tienen las tostadas? Me da... ¿4 por 10? ¿Me puede dar 8 por 20? 8 por 20. Como que ya están un poquito caras las tostadas. Porque allá, en otros lados, están en unas 7. Son tostadas bañadas. Pues sí. Aquí valen 4 tostadas por 10. ¿Y a cuántos años vendiendo aquí, Doñita? Aquí tengo como 7 años. ¿Sí? Ah, ya aquí afuera del... De aquí. Está bien, está bien. ¿Y si viene mucha gente a comprarle? Ayer vino, Doña, a vender. No, ayer no. Ay, qué feo, porque está haciendo mucho frío. Este... ¿Es de aquí de la FOME 4, Doñita, usted? ¿O no? ¿De dónde es? De aquí de la Ramírez. ¿De dónde? De la Ramírez. De la Ramírez. Ah, ok, ok. Este... Aquí me están informando que la FOME 4... No se llama FOME 4, ¿verdad? Mujeres ilustres. Mujeres ilustres, ¿verdad? ¿Qué es ilustre? Perdón mi ignorancia. Búsquenlo ahí en Google. No somos Google nosotros para decirles. Todos sabemos que es barrio desde que ya encuentras las tostadas. Desde que ya encuentras un luxo en tu esquina y que la cierran. Y nomás abren la ventanilla a partir de las 10, 11 de la noche. Uno ya sabe cuándo es barrio. ¿Cómo identificas un barrio tú? ¿Eh? Pues aquí, por eso, por las tostadas. Por esa señora y la que está vendiendo dólar. Ah, sí, es cierto. ¿Qué onda para el dólar? ¡Ese sí trae catalizador! Son de los chocados, ellos venden chocados. ¡Mira! ¡Raiser en el barrio! ¡Vence la presa! ¡Ah, ya se la cerraron! Porque le cerraron la presa, por eso andan aquí en la FOME 4. También para toda esa gente que es de aquí de Monterrey. Si quiere cooperar con un botecito de agua y llevarlo a la presa y aventarlo. ¿Cómo van a cooperar si es la misma agua la que están cooperando? O sea, no va a crecer más. La gente que no sabe, en la presa de la boca, donde van los Razers y todo, por eso yo creo que anda el Razer aquí, porque le cerraron la presa de la boca, se está quedando sin agua. ¿Cómo va la chamba? ¡Ira! ¿Sí pueden o les ayudo? Es que dice, es que andan solicitando acá empleados, ambos sexos, y a este pues le gustan ambos. ¿Cuánto menos te tardan, padrino, en lavar una camioneta o un carro? 15 minutos. 15 en corto. Para saber, a ver si traigo mi Honda. ¿Tu Honda? Mi Honda Chevy. ¿Cuánto cobran por la lavada aquí, padrino? Para la gente, por si lo ve, van a la gente que... 110, ah, bueno, a loquillo, 110. 130. Si es camioneta, 130, carro, 110. Pues a loquillo que yo voy por mi casa, que anda así siempre, con un 30 sale pando y te lava por dentro, ¿verdad? No, yo le doy un 40, entonces a mí me hace magia. Oh, esa chamarra está bien bañada. Pero no creo que la vendan. Ah, sí, cierto. ¡Buenas! Te voy a decir cómo regatear. ¿Quieres regatear? ¿Quieres regatear? Yo también. 80. Traigo 20. No quiso regatear. No, no tanto. No, ya. 80, doña. Es que así no se regateaba, ¿a qué no? Mire. Bueno, se regateaba, pero no tanto. Sí, o sea, sí, es 25. 25. Va a pensar que te la vas a robar. Señora, no tengo cara de criminal. Así piénsale. Nomás para medirmela, doña. No, 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 no se queda, no se queda. No, no, ¿cuánto es lo menos ahorita? Vamos a regatear. Eh, se me hace raro que Pochis quiera comprar algo porque él es de los que le... No. Se lo pone y corre. No, él va a los mercados a decir gracias. ¿Nunca ha ido al mercado a decir las gracias? No. Cuando va al mercado y pregunta, ¿cuánto vale? 200. Ah, gracias, gracias. ¿Y le encerraron, doñita? Lo que pasa es que ponga sin pos... Seguridad. ¿Por qué está fea aquí la Fome 4? Pues un poquita. Bueno, pues dice que era de su pose que en paz descanso. Un poquita. Sí. Sí. Como quiera la señora estaba medio preocupada contigo, ¿eh? Gracias, doña. Y nada, padrino, que nos comente, ¿no? Esa camisa. Champion. Oh, mira, perro, 80 esa lima y es champion. Ay, capacidad. Esa pasa y la venden 7000. ¿Qué onda, padrino? ¿Quién es ese chisqueando? No sé. Sí. ¿Está haciendo frijol? Sí. ¿Ya está haciendo frío? Sí, padrino. Sí, padrino. Para mandarle saludos igual que ustedes a ellos. Ah. Y que venden burritos. Eh, padrino, muchas gracias, padrino. Son mis hijos los padrino, ¿eh? A usted, padrino. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Ustedes qué opinan de la señora que me vendió esta camisa en 80 pesos? Chamarra. A ver la calidad. A ver la marca, mija. A ver la marca. En 80 pesos. Aquí, la doña. Es que como ustedes no salen de los malls, de Paseo a la Fe, y todo eso. No, 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 no. Ah, uno en corto. ¿Cree que si fue buena inversión, 80 pesos? Pues, sí. Creo que sí. O sea, ese nomás se lo puso su esposo que falleció. O sea, es nada. Ay, ay. Por eso está vendiendo todo la señora. Bueno. No sabemos si capaz y no le andamos mal. No, sin querer. Mira, padrino, acá la Lowrider. Eh, pero es original, ¿no? Simón, padrino, usted. ¿Cuánto le salió? No, hombre, la regalaron. Si quiere dar un rolo, ¿qué? ¿Qué onda, padrino? ¿Qué onda, padrino? Eh, un saludo para mi jefe, Rigoberto Garza. Saludo para Rigoberto, ¿eh? No es el de la IME de Uribe. No, pochis. Para acá. Dale, bote, para acá. Pochis. Para acá. Eh, pochis no sabe. No sabe usar bicicleta, pochis. Y todo este, pochis. Ah, huevo, que te pueden atropellar. Toma, ¿dónde vas, tómano? Acá estoy. Eh, ¿tú conoces de aquí, más o menos? ¿Para dónde estaría chido irnos? ¿Para dónde? Dale para atrás. Ya está, ya está lo chido de la fome. Ya está. Vende empanadas. Sí, quince. Me da una. Le das dos pesos, pochis. Cajeta. Comprame una, hombre. Cajeta. Ay, que ahora ya nos dio dos. Tres. ¿Cuánto le debemos? Quince. No sé. Quince. ¿Y cuánto le dimos? Cincuenta. Ah, usted nos debe. Ten. Hacemos, vamos a hacerle un comercial a la dueñita. Tres, dos, uno. ¡Hola! Estamos recomendando las empanadas de Yuli. Sabe muy rica la cajeta. Sí. Es un... Qué rica la empanada de Yuli. Deliciosas. 100% recomendables. No engordan. Porque el que engorda es uno. ¿Ya? Promoción no pagada. Promoción no pagada. Aplica restricciones. Seguimos. ¡Eh, eh, 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 eh! Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos rumbo a McAllen. ¿Sí conoces? Claro. En Rose Dollar Tree. Claro. ¿Eres de aquí? Sí. ¡Ay! Estos gritándote, madre. Pues, ya ves. Somos los artistas. ¿Eh? Somos los artistas. Sí. ¿Ustedes son de aquí? De la FOMA 4. No, de fresas del rama. ¿Por dónde vive la Endorsay? Ándale, a la vuelta. Ahí está bien feo. No sé qué hacen en esa colonia. No, fresas. Pero no es mejor eso. Y se ve fresona. ¿Tú no te pareces de estas colonias? Ya es de cumbres. Otro dato interesante, padrino, de cuando uno sabe que es barrio. Uno, hay avenidas así parecidas y siempre va a haber puestos. Dos, siempre va a haber comidas callejeras. Y tres, siempre va a haber morridos en las calles. Siempre, siempre. ¿Los papás? Porque los papás es mejor que estén afuera. Está la vulca. Hay vulcas. Se te ponchan las llantas gratis aquí. Pero vamos a seguir recorriendo el barrio de la FOMA. ¿Ya ves, pochis? Mini split. Dime cuándo ha habido alguien que diga, soy técnico de clima. A lo mejor porque el que tengo es más avanzado. No se le llama clima, nada más que la gente de Monterrey tenemos la costumbre de decirles climas. Es más, no le vayan a marcar, ¿eh? No le vayan a marcar, este, para que le cheque ahí el mini split. No le vayan a marcar y se arregla clima, así que así, ¿cómo arreglaría este medio nublado? No, no. Estamos viendo que ya estamos como que entrando a lo más barrio. Vamos entrando ya más como que a lo, ¿cómo decirlo? Más barrio, padrín. Estamos entrando ya a lo más barrio. Este, luego lo se ve, se identifica por el tipo de graffiti. ¿Por qué te has echado un pedo como que con miedo? ¿Por qué? De que porque andas mal y... ¡No! Ahora me la voy a cambiar, mi papá. ¿Entonces es el que cambia las llantas? Sí. ¿Cuál? Es que te enseña tu mano, tú que no sabes. ¿Sí podemos ahí enseñarnos? Sí, mero. Sí, padrino. Así haces brazo, padrino, así haces brazo. Eh, la neta, muchas veces que se nos queda... Cuando te dije, tráeme el gato y me trajiste una foto de Garfield. Eso, eso, eso qué tomate. Padrino, pues es que uno es nuevo en esto. Eh, padrino, aquí como que ya tienen bien limpiecito y todo, no como otras vulcas que bien sucio. Hacen pollos. ¿Pollos a la taúd? No, ese es para echar aire. Ahí viene la llanta. Quítate, 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 no estorbes. Mucho ayuda el que poco estorba. Ya, padrino. Padrino, ¿cuánto aire le hará falta esta llanta? No, 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 no. Vamos a empezar. Padrino, ¿cuántos años, padrino? Mira, padrino, ¿qué perro? ¿Cómo se lo tiene en la máquina? Mira, en corto. ¿Ya cuántos años, padrino? Unos 15. Acá, puro, donde los macizos. ¿Estás bien macicillo, padrino? No, déjame, si quieres me quito la camisa Ay, tampoco estás lucido ¿Estás haciendo un ritual? No ¿Qué estás haciendo de sentirse todo esto? Ahí va, ahí va, vamos a ver cuánto van a montar otra Mira Eh, pues salen unos agujerillos para que regrese el cliente No, no, no Y mi respeto es para esta vulca porque no tienen calendario de mujeres Es la primera vulca que tienen calendario chido Como que estaba un poco sucia la llanta Bueno, más de la rueda Está partida Está partida, mira ¡Hala! Esa sí está rota chidota, va ¡Ira, ira! Padrino ¡Se aguanta! ¿Por qué pasará eso? Las ruedas, si la hay Apenas un parchecito, ¿no? Y se arma Para los que no les gusta gastar Una cocida Gracias, padrino ¡Échale ganas! Allá por la casa, por penitenciaría Había unos vatos, padrino Que trabajaban en la vulca Y está bien quemada esa vulca, padrino Comenten, para que vean mucha gente Va a ver cómo aumentar mucho ¿Qué pasó ahí? A lo mejor yo ya llegué a caer ¿Por dónde, mero? No te voy a decir por dónde No quiero quemarlos Pero mucha gente ya sabe ¡Estaba buscando la cual! ¡Qué onda! Esa mordida tiene un poquito su daño ¿Eh? Le voy a dejar a mi jefe ¿Por qué? Porque los ando buscando ¿Cuántos años tienes? 21 Ah, no, está bien No sé, pero... A ver, estacionalo, estacionalo No, si se ve que no está en estacionado No, ahí déjale ahí, déjalo, hombre ¡Ira, mira! Si quiere, hazlo para atrás, hazlo para atrás Un poquito para atrás Hazlo un poquito para atrás Dale, dale, yo te guío Un poquito nada más No, dale, no hay falla Lo estaciono si quieres Para atrás Lo estaciono Ay, yo lo estaciono, pochi Ay, yo, yo Ay, yo Ay, yo Se llevan a los mordillos Ahí se los me... Ahí va, ahí va Eh, ¿por qué te lo trajiste? Pues es que los ando buscando Pero ¿por qué? Si nos debes manejar No puede entrar ni mi pie No hay pedo Ella es tu mamá No, es una vecina Ah, y se vino así con ella Que no sabe manejar Sí, me da miedo No traen ni los focos prendidos Sí, es lo traigo Puche, ¿por qué andan moviéndole a todo? El, 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 uno antes donde topa es el reversa Eh ¿Lo van a hacer para atrás, va? ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Pochi! 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 Ay, pochi Es que no sabe reversionar Entonces va a dar la vuelta Yo creo Para estacionarse Eh, yo quería una foto, loco A eso vinía Eh, pero ¿por qué te lo trajiste el carro? Pues es que estoy prendida Dije, voy a buscarlos ahí por la FOME Me voy a dar un tour y ya ¿Eres de la FOME? Sí ¿De cuál? ¿De la 4? Sí ¿Sabes cómo se llama? Colonia Residencial Mujeres Ilustres Ah, tú sí sabes manejar No, tú sí te ves cara de que sabes manejar Ella se trajo el carro ahorita Y pochi se lo llevó No sé a dónde Este, pero ella ¿Tú cuántos años tienes? 21 Ah, la misma edad Ah, la diferencia es que tú sí manejas No, pues está bien Ella se trajo el carro de su papá Es que ustedes se ven más fresones ¿De seguro eres Uber? No Ah, no Ah, bueno Está bien Eh, saludos para ¿Cómo se llamaba? ¿El Memo, va? ¿El Memo? ¿El del asiento 6? Simón No, pero no, mejor no ¿Por qué no? No, no No, no No, padrino ¿Por qué te persinas? Padrino Estacionalo, pochi ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Los andaba buscando Le agarré el carro de mi papá Y no se va a manejar No, sí, loco Toda tenés una foto conmigo, loco Pachito de parabrisas Quítate Y ahora voy a estacionar yo ¿Eh? Pájate Pájate No, no, no Espérate Súbete Pájate Si cabe esta mano ¡Se salió la bolsa de aire! Están confiando su vida con ella Lo que el niño trató de decir es de que vino y no sabe manejar Habla mejor que el patillas ¿Cómo te llamas? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Amén Ah, aquí ya se está poniendo acá, padrino. Aquí se está poniendo chido. Ay, no sé para dónde. ¿Para dónde la caminamos? Para acá, para la vuelta. ¿Para acá? Ok. Dale para allá, padrino. Capaz sí nos dicen nomás para que vayamos. Ya sé. Nadie es muerto, Isca, no hay gente. ¿Por qué? Están adentro. ¿Por el frío? Por el cálter frío. ¿Tú tienes frío? Los tres, ¿está hecho bolita? Sí, a huevo. La capté. La mujeres ilustres. ¿Por qué mujeres ilustres? Porque somos bien machinas y aquí hay puras mujeres. Ah, es más mujeres aquí. O sea, él no es hombre. ¿Qué? Hay más mujeres que hombres. Porque dicen que ahí, de hecho en ese kinder, nosotros venimos bien informados de cada barrio que vamos, nos informamos. Y supuestamente en ese kinder era un cementerio. No, se dicen que era un cementerio y que en el baño de niños se apareció una muñeca. Ah, pero eso es en la primaria. Ah, ¿no es en el kinder también? No. ¿Ese sí es kinder entonces? Sí. ¿Cuál es el reclusorio? Y sí, Padino, parece. ¿Parece anexo? Y sí, Padino. Bueno, nos vamos. Ahorita. Es más, debería de venir aquí mejor. Arrepiéntase. Mira, Padino, aquí está chido porque tienen hasta para escalar. Siempre mi mamá me decía que me iba a quedar pegada. Padrino. Ay, mira, está chidita esa troquita. Mi abuelo tenía una troquita así, Padrino. Se parece un poquito a la de las casamantasmas. Está chida. Imagínate eso ya bien pintado. ¿Ah, sí? ¿Qué onda, Padino? ¿Qué onda, Padino? ¿Cómo es, Padrino? Padrino, ¿cómo andan? ¿Qué onda? ¿Acasamos las colonias más bajas? No. 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 No, nosotros vamos a lo que es barrio. No. No de las más bajas. No de las más bajas. Que es un barrio. Que los niños que juegan afuera. De hecho, estamos ahorita a Cumbres, luego esta a la 4 y luego vamos para San Pedro. Ahorita, este día estamos las puras. Nosotros vamos. No, 400. Ándale. Nosotros vamos a los barrios. ¿Cómo identificas un barrio tú? No, pues por el Placaso. ¿Por el Placaso? ¿Ese es un buen ejemplo? Depende, mi abuelita tiene una silla en grandota. De las dientes. Pero eso es de lámino. No, no, no. Entonces, Padrino, nosotros vamos a los barrios. Los identificamos muy rápido. Ves a los morridos afuera. Entruzas jugando canicas. Ándale. Este, ves también mercaditos. Avenidas muy transitadas con mucha comida callejera. Con gorras negras, con una perroja. Ay, Padrino. Ay, qué peinado. ¿La carnita esa o qué? ¿Ya se va a armar? Ya traen el carbón y todo. GPI, GPI. ¿Qué onda? ¿Son pareja? Sí. ¿Y si es tóxica o no? Lo digo por el cubrebocas. Es tatuador, tú crees. Ah, tatuador, Padrino. Un tatuajillo. ¿Cuál es el tatuaje más loco que te han pedido? ¿Y en dónde? No, esto no puede ser. Es su chamba, es su chamba. Es su trabajo. Uno tiene que ponerle pasión. ¿Se conoció de tatuador? Me conoció, pero no me deja. Yo le contesto los mensajes. Neta. Le bloqueo. Bloqueo gente. Que debe ser de mi esposa. Padrino, ¿cuál es? No hay falla. Mira. ¿Nunca has tatuado un hueso cacario? O sea, es una pregunta. El día de hoy, como hace un poquito de frío, Padrino, mucha gente no salió hoy así. Pero está chido, Padrino. Está chido el barrio, Padrino. Aquí lo que puedes venir a hacer a Fome 4, Padrino, es comprar muchas cosas. Porque hay mucho negocio. Apoyen el negocio local. Sí, Padrino, para que se echen la vuelta. Es un barrio tranquilo, es un barrio chido. Sí me gustó, sí me vendría a Cotorreo un rato para Fome 4. Y ahí comenten a qué otra colonia quieren que vayamos. Porque comenten, comenten dónde gustaría que fuéramos. Y suscríbanse. A García y Villajuares. Claro. Y no olviden activar la campanita, comentar y compartir en Facebook, por favor, que nos ayudan muchísimo.